¿Saben qué es lo que me pareció más impresionante de esta película Cinefilos? El hecho de que el gato no maullaba, nunca. Claramente tenía mucho más ingenio que toda la raza humana y que incluso los alienígenas. Así que hoy vamos a hablar de esta película que llega a salas de cine llamada... Un lugar en silencio, Día 1. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Poré Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por estar en este video. Y antes que nada, dos cosas. Número uno, le quiero mandar un saludo muy fuerte al cinepolito que estuvo durante la función en la que fui a Cinepolis. Que me dijo que tanto él como su hermano veían mucho mis videos y que les gustaba mucho el canal de Poré Foco. Les mando un abrazo muy fuerte a los dos. Y en segundo lugar, a los dos tipos que estuvieron en toda la función. Que además es casi muda la película, en donde hay silencios muy prolongados. Que estuvieron riéndose, hablando, usando su teléfono, viendo Instagram y TikTok con volumen. Bueno, a ese par de personas ingratas les deseo que pisen mucha popó de perro en su vida. Porque hicieron que la experiencia de ver esta película se viera ligeramente arruinada para varios de nosotros en esa función. Así que a ustedes nos les mando saludos. A ustedes no les mando un abrazo. Y espero que, bueno, todos aprendan a respetar la sala de cine y no estar viendo videos de TikTok. Sobre todo en una película en donde no hay diálogos. Muy bien, pues como muchos de ustedes saben, John Krasinski demostró su talento como director en el año 2018 con la primera entrega de A Quiet Place. Una película que conquistó a la audiencia por presentar de una forma original un concepto mega explotado en el cine. Y es que sí, realmente se trataba de otra película sobre invasores alienígenas. Pero con el concepto del sonido, el director la convirtió en toda una experiencia sumamente inmersiva y cardíaca para el público. La secuela no se hizo esperar. Y en el 2021, aunque realmente estaba programada para estrenarse en 2020, pero se atravesó una pandemia, llegó su secuela. En donde conocimos cómo había sido la agresiva llegada de estas criaturas al planeta Tierra. Y ¿por qué no? Ahora, en el 2024, vamos a volver a revivir ese día. Pero ahora, desde la perspectiva de otra persona. Y es que ya vimos vivir, sobrevivir, ultra mega, sobre ultra batimega, sobrevivir a la familia de los Abbott. Pero realmente, ¿cómo se vivió esa invasión en otra parte del mundo? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Quién y cómo logró sobrevivir? Bueno, para empezar, por supuesto que no nos vamos a ir a otro lado del mundo, sino que nos vamos a ir a Nueva York. La ciudad menos original del planeta Tierra para presentar una invasión alienígena. Y es que, cinéfilos, estadísticamente hablando, esta es la ciudad que más ataques ha sufrido en el cine. Ya saben, desde monos gigantes, pasando por meteoritos, cambios climáticos, supervillanos, cayuso, usted póngale el nombre. Y seguramente ha atacado a la gran manzana. Hasta Baby, el porquito valiente, la ha atacado. Y a ver, probablemente algunos de ustedes piensen, Ok, Gaby, sí, ya sabemos que Nueva York ha sido súper explotada y explorada en el cine, pero situar esta historia en Nueva York, pues probablemente es porque van a aportar una dimensión y un estilo muy diferente de lo que vimos en sus cintas antecesoras. Porque ustedes pueden decir, bueno, antes estábamos en un pueblo y una isla, pero ahora tienes un lienzo urbano gigantesco, por lo cual seguramente harán algo impresionante. Bueno, pues, no. Pero antes vamos con la historia. Aquí conoceremos a Samira, una mujer que se encuentra en una etapa terminal de cáncer. Y un día, a la clínica donde vive, los llevan a ver una obra en la ciudad. Y por supuesto que ese fue el peor día para ir a conocer marionetas, porque es el momento en que llegan estas criaturas ciegas, pero con una audición tremenda a invadir. Así que ella, junto con su super gato y otros amigos que harán el camino, buscarán, por supuesto, sobrevivir. Verán, la fascinación de Hollywood con estas películas de invasiones alienígenas empezó por allá de la década de los años 50. Esto influenciado por el terror que la sociedad vivía ante la Guerra Fría, la cual despertó una paranoia sobre invasiones comunistas. Así que el miedo a lo desconocido o al otro comenzó a reflejarse en la pantalla grande, con películas como El día que la Tierra se detuvo, donde un extraterrestre pacífico llega a la Tierra, o La Guerra de los Mundos, esa película de 1953 sobre una invasión marciana, u otro ejemplo es La invasión de los ladrones de cuerpo del 56, la cual muestra el miedo a la infiltración y la pérdida de identidad con extraterrestres que reemplazan poco a poco a los seres humanos. Y por supuesto que ese miedo, pero a la vez fascinación que se vio reflejado en el aspecto cinematográfico, se ha extendido hasta nuestros días en forma de marcianos, supervillanos, caillus, entre otros. Y aunque este subgénero dentro de la ciencia ficción ha sido super explotado, cuando llegan historias que lo exploran de forma distinta, el público realmente lo agradece. Así que cintas como Arrival, Distrito 9, Al Filo del Mañana y claro, Un Lugar en Silencio, han tenido un gran recibimiento tanto por la audiencia como por la crítica. Pero en este caso en particular, a mí me parece que la marca detrás de la historia provoca una mirada permisiva y condescendiente. Me explico. A nivel narrativo, Un Lugar en Silencio día 1 es bastante predecible y repetitiva y realmente no termina por sumarle más al universo que ya conocíamos. Pero como lleva el título de Un Lugar en Silencio, pues como audiencia digamos que podemos llegar a aceptarlo más. Pero si esta historia y este desarrollo que podemos ver en la película no perteneciera a ningún título previamente exitoso, creo que simplemente la percibiríamos como una cinta de invasión alienígena más. Un planteamiento, desarrollo y desenlace bastante genéricos que bien podrían llevar a otro título como Ayuda Mamá, los aliens atacan o algo por el estilo. Y ahí sí que hubiéramos dicho como que realmente es una película... Ahora, con esto no quiero decir que la película, por supuesto, no tenga algunas virtudes porque sí que las tiene, siendo la principal las actuaciones de sus protagonistas. Por un lado, Lupita Nyong'o sabe transmitir miedo, ansiedad y tristeza gracias a un rostro y sobre todo unos ojos sumamente expresivos. Y por otro lado, el actor Joseph Quinn posee un carisma que rápidamente logra generar empatía. Además, la química entre ambos es muy buena y son precisamente las escenas más íntimas y personales entre ambos las que aportan un poco más de distinción y personalidad a la historia. Asimismo, aunque debería de ya ser algo bastante natural, pero sabemos que no lo es en una película de alto presupuesto, los efectos especiales son buenos. Y ojo, con los efectos especiales me refiero no a las secuencias de acción porque esas podemos decir que en ejecución y en originalidad están bien, bien a secas. Sin embargo, los efectos especiales, particularmente en las criaturas, están muy bien logrados. Ahora, regresemos un poco al por qué digo que la película no ofrece nada nuevo. Resulta que como audiencia, si ya vimos las películas anteriores de esta trilogía, pues ya estamos bastante familiarizados con las reglas de esta distopía. Y por lo mismo, me pareció bastante evidente que el nuevo director que toma esta historia, que es Michael Sarnosky, no quería como que aburrir a la audiencia presentando de nuevo a los personajes aprendiendo las reglas de que si son ciegos, pero que si escuchan, de que si el agua, de que si las frecuencias, etcétera. Y eso está bien. Pero al omitir toda esta parte, pues nos estamos enfrentando a un grupo de gente que ya sabe qué hacer, pero no lo hace. O en el caso de los protagonistas, que sí tratan de aferrarse a las reglas para sobrevivir, pues realmente los estamos viendo en escenarios y situaciones repetitivas, como que tenemos un lugar al que entran y no pueden hacer ruido, llegan las criaturas, no los escuchan, no los matan y sobreviven. Entran a otro lugar, las criaturas no los escuchan y sobreviven, pasan a un nuevo lugar. No hacen ruido, las criaturas no los escuchan y sobreviven. No un nuevo escenario, las criaturas no los escuchan y sobreviven. Y así una y otra vez. De ahí el hecho de que los diálogos o las situaciones más íntimas entre los protagonistas sean las que más resalten y no esas dinámicas repetitivas y gastadas. Pero cinefilos, hablemos del gato. Resulta que está este libro bien popular que se enseña mucho en las escuelas de cine o en los talleres de guión o bueno, en cualquier lugar en el cual se quiera hablar sobre la estructura y la creación de personajes en el cine que se llama Salvar al gato, Save the Cat. El cual básicamente enfatiza la importancia de crear empatía hacia el protagonista desde el inicio de la historia, mostrándolo haciendo algo que sea bondadoso o admirable como salvar un gato. Y en esta película no solamente quieren salvar al gato, sino que se van al extremo y lo vuelven completamente parte de la aventura. Un poquito así como lo hacen con Sam en la película de Soy Leyenda, pero acá, claro que sí, con un gato. Y la verdad es que este gato, sobre todo a quien le gusten los gatos, como es mi caso, pues sí que provoca ternura. Es un gran gato y sobre todo uno se pregunta cómo rayos los entrenan para actuar tan bien. Yo quiero uno de esos. Pero aún sobre todas esas cosas, uno dice, bueno, pero ¿por qué ese gato no maúlla? O sea, ¿realmente estaba entrenado para no maullar? ¿O se trata de una conveniencia en el guión solo para salirse con la suya? Y es que ni siquiera cuando lo sumergen completamente en el agua, el gato reacciona de manera negativa. Lo cual, bueno, o estamos ante un super gato o de plano si les valió. Y la verdad es que me inclino un poquito más por la segunda opción. No sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinión al respecto de este bellísimo super gato. Y hablando de Soy Leyenda, eso me recuerda que la primera película de Un Lugar en Silencio nos trajo varias escenas icónicas, como es el caso de la bañera, la del clavo o la del puente. Y en la secuela también tenemos escenas bastante memorables, tal vez no tanto como en la primera, pero sí que podemos recordar, como la de la tienda o el faro. Esta nueva entrega pretende tener las imágenes sobre un Nueva York destruido, devastado, desolado. Pero estas imágenes ya las hemos visto como audiencia precisamente en otras cintas de catástrofes como Soy Leyenda. O las hemos visto también de formas bien impactantes en historias como El Día Después de Mañana o Cloverfield. Y en ese sentido me pareció que esta película realmente no llega a imprimir una imagen icónica. ¿Saben? Incluso me dio la impresión que la película tenía como un guión muy estresado por seguir reglas y formatos. Pero lo más interesante es que me dio curiosidad por hacer una prueba y le pregunté al chat GPT de qué podría tratar una precuela de Un Lugar en Silencio. Y para mi sorpresa, ¿qué creen? Que esta inteligencia artificial precisamente me describió esta película. La película de Un Lugar en Silencio, día uno. La mayoría de los argumentos que vemos en esta nueva entrega fueron los que describió el chat GPT. Así que, bueno, básicamente me está dando la razón y deja en evidencia que esta suerte de spin-off no aporta nada realmente creativo. Creo que, por ejemplo, películas como Cloverfield 10 Lane han sabido apropiarse de una historia exitosa y han buscado explorar su título con un resultado exitoso. Esto al presentarle al público no solamente otro punto de vista de lo mismo, sino una historia tensa y cautivadora por sí misma. A nivel personal, me parece que esta propuesta de Un Lugar en Silencio desaprovecha la atención del público que ya tenía cautivo y pierde la oportunidad de haberse arriesgado con una historia más interesante. A ver, la verdad es que para pasar el rato esta película probablemente cumple con su objetivo. Pero sinceramente, al ser parte de un título tan prometedor y tan grande, hay muchas cosas a las que les pudieron haber sacado mucho más provecho. Yo por eso a esta película le doy dos estrellas de cinco. De verdad, no considero que esta sea una mala película. Creo que funciona en lo que pretende, pero su pretensión se queda demasiado corta. Pero bueno, déjame saber en los comentarios a ti qué te pareció esta cinta. Te gustó mucho, incluso te gusta más que las anteriores, que es completamente válido. Déjamelo saber en los comentarios y, bueno, cualquier opinión que tengas al respecto de esta nueva entrega protagonizada por Lupita Nyong'o. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.